hola chicos bienvenidos a su canal de asesorías prexon de youtube si no se han suscrito al canal les pido por favor que vayan a la campanita y se suscriban para poder seguir trabajando con más contenido y para que también ustedes les lleguen todos nuestros vídeos relacionados con estos diferentes temas selectos recuerden que estamos en esta serie de vídeos trabajando con la materia de química específicamente la materia y sus transformaciones de la universidad autónoma de nuevo león estamos trabajando con la etapa número uno nos ubicamos en la página 29 y ahora vamos a contestar el ejercicio 11 que nos dice contesta lo que se te solicita a continuación con respecto a los métodos de separación de mezclas escribe en la línea el método de separación que puede utilizarse las mezclas dijimos que es la unión de dos o más sustancias y más adelante en la definición nos decía que se pueden separar por diferentes procedimientos y entonces las mezclas nosotros las podemos separar por diversos procedimientos y aquí nos van a proponer alguna mezcla y nosotros tenemos que pensar cuál sería el mejor método de separación de acuerdo a cómo se lleva a cabo el método de separación y también de acuerdo a las propiedades que tengan las sustancias que están formando a esa mezcla porque para poder separar mezclas podemos tener procedimientos que se clasifican como físicos algunos otros que se clasifican como mecánicos dependiendo de lo que se esté utilizando podemos mencionar la condensación la destilación que utiliza la condensación principalmente la evaporación la filtración la imantación la centrifugación como algunos de los métodos de separación de mezclas entonces tenemos aquí diferentes incisos vamos a ir leyendo los para poder irle dando respuesta a estos ejercicios el inciso a nos dice que la mezcla está hecha de dos líquidos inmisibles de distinta densidad por ejemplo tenemos nos dicen ahí específicamente aceite y agua como podemos separar una mezcla de aceite y agua tienen diferente densidad cuando un líquido es más denso que otro el que es más denso cuando lo dejamos reposar por un tiempo se va a ir hacia el fondo nosotros tenemos un método de separación de mezclas que utiliza un embudo que tiene una llave para separar líquidos que tienen distintas densidad y que son inmisibles entre sí el aceite y el agua forman una mezcla heterogénea porque son inmisibles entre sí y cuando yo dejo reposar una mezcla de aceite y agua vamos a ver que el aceite queda arriba este sería el aceite y que el agua queda abajo porque el aceite es menos denso que el agua y por lo tanto cuando nosotros abramos aquí la llave podemos nosotros separar el líquido que tiene más densidad del líquido que tiene menos densidad y entonces cuando es por densidad podemos utilizar un método que se llama decantación y precisamente el embudo que se utiliza para separarlos es un embudo de decantación un sólido de grano grueso insoluble en un líquido aquí nos ponen ejemplo de arena y agua como la arena es un grano grueso difícilmente vamos a tener una solución de arena donde se vea que todo es una misma fase es más una mezcla heterogénea y si tenemos un sólido sobre todo y si es de un grano grueso podemos nosotros utilizar y que lo tenemos en un líquido siempre que tengamos un sólido en un líquido que es insoluble vamos a utilizar un filtro y vamos a dejar pasar esa mezcla por este filtro que podemos tener aquí en el filtro un papel que también se llama papel filtro dejamos pasar la mezcla y que va a suceder el sólido se va a quedar atrapado en el filtro y por acá podemos tener un recipiente para contener el líquido que si va a poder atravesar ese filtro y entonces vamos a tener separados el sólido en el filtro y el líquido acá en el recipiente es un método de separación de mezclas que se llama filtración la filtración es un método de separación de mezclas que utiliza un filtro y siempre es recomendado cuando tenemos un sólido insoluble disuelto en un líquido aquí en este ejemplo en la arena se quedaría en el filtro y el agua quedaría en el recipiente y ya separamos la mezcla inciso c nos dice un sólido suspendido en un líquido o en un gas por ejemplo aquí nos dicen partículas de polvo en el aire un sólido suspendido en un líquido y también se puede utilizar en un gas como lo dicen aquí podemos utilizar la centrifugación cuando sometemos un sólido suspendido a una centrifuga que lo hace girar y girar y girar muy rápidamente el sólido siempre se va a ir hacia el fondo si lo teníamos aquí en un tubo el sólido estaba suspendido ya sea en un gas o el sólido estaba suspendido vamos a poner aquí como si fuera líquido en un líquido por ejemplo una suspensión de un medicamento que agitamos ese sería un sólido suspendido en un líquido cuando recién lo acabamos de agitar el sólido se suspende en el líquido pero aquí también nos dice partículas de polvo en el aire si nosotros hacemos girar y girar y girar una muestra de aire en una centrifuga entonces vamos a obtener después de cierto tiempo que el sólido se va a depositar en el fondo del tubo también entra en juego aquí la gravedad y la densidad que tienen estos sólidos y de esta manera ya después por otro proceso de filtración o simplemente porque este sólido quedó muy fuertemente unido ya nada más vaciamos el gas o dejamos escapar el gas o vaciamos el líquido en otro recipiente y ya tenemos el sólido separado de ese gas o de ese líquido y de esta manera también podemos nosotros utilizar la centrifugación como un ejemplo de un método de separación de mezclas el inciso D nos dice un sólido disuelto en un líquido y nos ponen de ejemplo la sal y el agua aquí la diferencia es que este sólido sí está disuelto en ese líquido y por un método de filtración va a ser algo difícil es muy difícil separar este sólido de este líquido porque como ya está disuelto formando parte de la misma fase porque aquí me estarían formando una mezcla homogénea la sal se disuelve completamente en el agua y forman una sola fase me va a ser muy difícil separarlo por el método de filtración y entonces podemos utilizar otro método en donde pongamos en juego jugar con las propiedades de la sal y del agua si nosotros pensamos en las propiedades de la sal y del agua podemos decir que la sal tiene un punto de fusión acuérdense que es un sólido muy alto y entonces mucho más alto va a ser su punto de evaporación en donde se transforma o de ebullición en donde se transforma a su estado gaseoso la sal tiene ese punto de ebullición muy muy alto necesitaríamos una temperatura extremadamente alta para llegar al punto de ebullición de la sal ¿y qué pasa con el punto de ebullición del agua? en cambio el punto de ebullición del agua lo podemos alcanzar fácilmente ¿a qué temperatura? a los 100 grados centígrados y entonces esa diferencia en el punto de ebullición de estas sustancias la podemos nosotros utilizar para separar sal y agua ¿cómo le vamos a hacer entonces? vamos a hacer que el agua llegue a su punto de ebullición que llegue a los 100 grados centígrados ¿y qué va a pasar cuando el agua llegue a los 100 grados centígrados? se va a empezar a evaporar si nosotros tenemos una mezcla en donde aquí tenemos el recipiente y tenemos nuestra solución no se ve la sal porque está disuelta le ponemos calor hasta llegar a los 100 grados centígrados ¿qué va a empezar a suceder con el agua? el agua se va a empezar a evaporar solamente el agua se va a empezar a evaporar porque el agua es la que se puede evaporar a los 100 grados centígrados después de un tiempo nos va a ir quedando cada vez menos agua porque el agua se está evaporando y ahora sí vamos a empezar a ver que esta mezcla va a empezar a separarse porque en las paredes del recipiente va a empezar a depositarse el sólido al evaporarse esta agua deja atrás la sal y la sal empieza a depositarse sobre todo en las paredes del vaso y va a llegar un momento en el que solamente nos va a quedar la sal la sal que como nunca llegamos a los 100 grados centígrados perdón que como nunca llegamos al punto de ebullición tan alto que tiene la sal que es mucho mucho más alto de los 100 grados centígrados entonces la sal no llega a esa ebullición y simplemente se va quedando depositada en las paredes y a este proceso se le va a llamar la evaporación y específicamente cuando tenemos sal y agua y dejamos que el proceso sea de una forma más lenta y más natural por ejemplo lo dejamos expuesto una solución sobre todo una solución muy saturada de sal y la dejamos por mucho tiempo expuesta al sol para que el agua se vaya evaporando lentamente y no sometiéndola a un proceso tan estricto de calor directo vamos a obtener unos cristales muchos más bonitos de la sal y entonces a este proceso se le va a llamar cristalización entonces cuando tenemos un sólido disuelto en un líquido el sólido sobre todo si nos interesa el sólido lo podemos recolectar por medio de evaporación específicamente cuando tenemos sal y agua y queremos sobre todo obtener cristales de sal el proceso se le llama cristalización y es un proceso más lento más controlado para poder obtener cristales bien formados y que tengan propiedades muy específicas de la sal y con eso terminamos nuestro ejercicio número 11 que estaba relacionado con los métodos de separación de mezclas existen otros existe también la destilación que tiene que ver con también este punto de ebullición de dos líquidos que tengan diferentes puntos de ebullición por ejemplo mencionábamos alcohol y agua los podemos mencionar por destilación existe también la imantación que podemos separar por ejemplo sólidos que son magnéticos de los no magnéticos los que si son magnéticos se van al imán los que no son magnéticos pues no se van y entonces podemos separar por ahí por medio de la imantación y entonces dependiendo de las propiedades de los componentes de la mezcla es como vamos a ir nosotros eligiendo cuál es el mejor método de separación con eso terminamos entonces nuestro ejercicio número 11 y también vamos a dejar aquí nuestro vídeo si te gustó este vídeo y te ayuda mucho a repasar regálanos un like para seguir trabajando y haciendo más contenido relacionado con esta materia y también con otras muchas gracias